Y seguimos con los éxitos, con los hermanos Romero Sonido leyenda 5 de mayo Ritmo y sabor, ritmo y sabor, ritmo y sabor Y el que representa, Guachimalco Guerrero El infamoso Runda Y toda la organización Sacre Nueva Es sabor Tú eras muy feliz Con mi amor, sí Todo estaba bien Entre los dos Hasta que descargó Su teléfono y el whatsapp Ahí empezó mi mal ¿A qué les voy a contar? Empezó a pasar más tiempo En el whatsapp que conmigo Ella solo decía Y conversaba con sus amigos Ya se descuidó En una conversación Supe que ella transeaba Y en el whatsapp hay que dolor La verdad es corazóncito y mandaba a otro querer Un mensajito de amor por la fuerza bella me Ahí tras corazoncitos me mandaban los rogueros Un mensajito de amor, luego esta bella me cruzó Por culpa del pasado, ahora soy yo Cuando ella trampeaba, ahora soy tu asalto Por culpa del guasal, ahora soy yo Cuando ella trampeaba, ahora solito estoy Y para mi carnalito, el romerito y el escato Los guachimaltecos de guerrero ¡Tambores! ¡Tambores! Tú eras muy feliz con mi amor Sí, todo estaba bien entre los dos Hasta que descargó su teléfono el WhatsApp Ahí empezó mi mal, aquí les voy a contar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp conmigo Ella solo decía y conversaba con sus amigos Ya se despidió, llegó una conversación Supe que ya trampeaba, en el WhatsApp ¡Ay qué dolor! Arigaz, corazoncitos me mandaban los rogueros Un mensajito de amor, luego esta bella me cruzó Arigaz, corazoncitos me mandaban los rogueros Un mensajito de amor, luego esta bella me cruzó Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Por culpa ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Por culpa ella trampeaba, ahora solito estoy Y para el infamoso dexercito Organización Sangre Nueva Estoy a esta hora Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo